Música Muy buenas a todos desde HapnubisGamer de Eduardo Nos encontramos en un nuevo video de Star Wars Battlefront Y estamos en cargamento en el mapa de Yermos de Goazan En el planeta de Jakku Y bueno, en este planeta Hay dos Dos mapas Que es este Y el de El de punto de inflexión Que es el más grande Y que tengo que reconocer que a mi ese personalmente no me gusta Ya que Ayuda al campeo Hace que haya más gente campeando Ya que hay muchos Muchos recovecos, muchas cositas Para esconderte, etc, etc Vale, hay que quitar la carga Se ha cabreado por eso Vamos para allá La escoria rebelde ha cogido la carga Destruidlos Me cago en la Vale, vamos a por ella Tenemos la carga Llevadla a la base Vale, vamos a escoltar a este hombre Vale, vas tú Yo voy a A recuperar nuestra carga Bueno, he parado la La esta Que salgo A ver si puedo ir a No voy a llegar Pero ni para atrás La verdad Vamos Vamos, vamos, vamos No, te vas a cruzar con él Vale, si no me ha visto Sería perfecto Uy, ¿este? Madre mía lo que me acabo de hacer Está aquí Está aquí Quiere vendetta No, me voy a ir por otro lado Que por ahí están todos No, por ahí no están todos Está aquí Me cago en la puta La granada La granada, tío A ver, va por aquí El hombre de la carga No, no me vas a matar Carga recuperada Que los rebeldes No se acerquen a ella Vale, vamos a escoltar a este hombre otra vez Los rebeldes tienen la carga Detenedlos Carga imperial segura Vale Vamos a acercar el compañero Que debe estar aquí Vale Vale, están aquí todos No Tiene la escopeta, tío Qué perro Vale, es por ahí Vale Está muy reñida esta partida Hay que reconocerlo A ver Están atacando mucho Los rebeldes ahora Vale 7 y 4 7 y 3, perdón No Había otro A ver Deberían hacer Uf Un ácido Super Ah, no, no Vale, vale Me he equivocado Vale, vale, vale Vale, vale, vale Hay que defender este punto Aunque vayamos 7 y 3 Pero bueno Si no se defiende Vale Viene Vale, ese va por allá Vamos a escoltar al hombre este Que va por ahí Vale, viene uno por aquí Viene uno por aquí Eso es de la escopeta Me cago en la leche ¡Aaah! Qué pena No, he nacido súper lejos El enemigo ha recuperado su carga Los rebeldes tienen la carga Detenedlos Vale Fuera, fuera Vale Carga recuperada Vamos por aquí Uy, voy, voy Vale Tiene el bazooka Qué perro A ver Vale Van a venir por aquí Por la derecha Me parece a mí Uf Estoy hasta la vez con el bazooka Vale Hay gente por aquí Vale Vale, 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 vale Espérate Bueno Vamos a atacar ahora Que quiero atacar alguna vez Por aquí Puede haber mucha gente Vale Me lo estoy imaginando No han muerto No El calvo este, tío Siempre me mata No Perdona Vamos, vamos Déjala Carga incautada y asegurada Vale 8-2 Esto va ya de camino A A por el 10 Hay una torreta Me parece No Mierda Me iba a esconder Joder Le queda 5 de vida Macho Vale Vamos a hacer una cosa Como soy hater De los De los Campeadores Vamos a dedicarnos Vale No Pero ¿Por qué no explota la granada? Nos hemos hecho con la carga Devolvete a la base Los rebeldes tienen la carga No No me he quedado granadas Qué cabrón Ayuda de eliminación Las dos veces Cuidado 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 Ah Qué pena Esa arma de Boba Fett Es que me saca Al final del mapa O sea Más atrás No me pude poner Vale Le he visto Y me ha visto Estamos igual Vale Ahí hay otro delante Que le he perdido De vista Me está intentando Uff Buena 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 Vamos a por La última carga Mierda 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 Que mucha gente Qué pena Tío Hay demasiada gente Joder Están todos en su punto Para no hacer el 10-0 Vamos a seguir por aquí mejor Por favor La carga La carga ha caído en manos Oh Holy shit Hemos recuperado nuestra carga Pero es que Lo que le acabo de hacer A mi compañero Es un poco De ferretes Porque le he robado la carga Que ha recuperado él ¿Quién ha sido? A ver Por aquí a lo mejor Llego antes a recoger la carga Los rebeldes Han recuperado su carga Nooo Había saltado el implosionador Vale Vamos a ello Opa Vale Me parece que nos van a robar a nosotros la carga Justo lo digo Y justo lo hacen Están todos en nuestra base Me parece Nooo Vamos, vamos 10-0 Pero ellos van a entregar la otra Así que Vamos Creo Sí, sí Van a llegar Llegan Así que todavía falta una Y quedan 30 segundos A ver si conseguimos A ver si conseguimos Vale Vale No, 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 no Estaban detrás Nada, se acabó Pues nada, chicos Victoria Bueno Ha sido buena partida Éramos uno más O bueno Eso pone aquí No sé si se habrá ido en mitad de la partida Que también puede ser Y nada, chicos Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Manita arriba like Y suscribiros al canal Si no lo estáis Y nada Nos vemos en otro vídeo Os dejo con los puntitos Adiós